Bien, estamos con la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, don Jaime. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué se viene ahora después del fallo de la Haya en términos, por ejemplo, de implementación y en general, en términos de relación entre los dos países? ¿Hay algún plan, alguna idea? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora nos corresponde la ejecución, efectivamente, de la sentencia que ha determinado el Tribunal de la Corte de la Haya y en esta tarea hay varios pasos para seguir. Primero, ya hoy empezó tanto la Marina de Guerra, el equipo de cartógrafos, el Instituto Geográfico a trabajar en la delimitación, a trabajar correctamente en determinar las coordenadas. Esta es una tarea. Por otro lado, la paz, este es un triunfo por la vía pacífica, la solución de controversias y un dato histórico que marca también el siglo XXI, porque el Perú incorpora en este gobierno 50.000 kilómetros cuadrados sin derramar una gota de sangre. Y sobre todo con la certeza de que el derecho internacional te reconoce que tienes derecho a 50.000 kilómetros en el marco del derecho internacional. Ahora, lo que no sabemos, ya no tuvimos tiempo de aclararlo también en la mesa anterior, es que es esto del punto B y C, no sé si se fijó Marisol, entonces eso no queda claro. ¿Cuál es la...? Eso ahí se forma un triangulito, creo, no sé cómo es la cosa ahí, cómo se resuelve eso. Sí, justo también, bueno, lo están analizando, todavía la sentencia se ha analizado y siguen los especialistas. Mañana ya estará llegando el encargado del tema en la Haya, el ministro Alan Wagner, el embajador, el agente representante de Perú en la Haya, y que fundamentalmente vamos a determinar al detalle. Pero aquí yo quisiera destacar dos cosas. Primero, el triunfo tanto de Perú como de Chile en el marco de un tema de paz. En el segundo paso, la paz se construye, y esto creo que quienes hemos vivido un proceso de paz como el que se vivió con Ecuador, se construye con los pueblos, de la mano, con los gobiernos. Y esto significa cambios, y el presidente precisamente hoy ha instruido tanto a la Cancillería como al Ministerio de la Producción para trabajar de la mano con los gobiernos regionales las obras prioritarias en el tema de TACNA, agua, el tema de pesca, y las obras que se necesitan urgente en esta zona. Y adicionalmente hay que trabajar el tema de confianza, como se hizo en el tema de Perú-Ecuador, constituyendo por ejemplo el tema de paz como tema central, y se organizaron los alcaldes del norte del Perú con el sur del Ecuador. Y después se fueron formando y uniendo la sociedad civil, organizaciones culturales, organizaciones gremiales. Y hoy por ejemplo entre Perú y Ecuador hay un intercambio comercial increíble, la paz, se distendió también el tema de confianza, que es importante para construir empresa, para construir país, y para construir hermandad, que es complicado, pero empezaron a trasladarse a las fronteras, hoy tenemos un turismo bastante fuerte en la zona norte del Perú, y es lo mismo también que lo que va a suceder en la zona sur entre Perú y Chile. Claro, los tacneños estaban preocupados porque desde hace unos cuantos días la cantidad de chilenos ha bajado muchísimo, luego en previsión del problema del fallo en la área, espero que ahora la cosa ya se distienda. Yo creo que es normalizado, va a distenderse y va a aumentar tanto el ingreso de personas por intercambio de turismo, de servicios, como el intercambio comercial también, van a abrirse nuevas. Y quizás también se distienda un poco el tema de la venta de energía del Perú a Chile, porque Chile tiene una escasez, una demanda de energía muy grande que el Perú ha ido restringiendo, pero ya ha resuelto el tema de la Haya, quizás ya se pueda flexibilizar eso. Como se hace hoy también entre Perú y Ecuador, el tema de intercambio de venta de energía, tanto cuando hay escasez o déficit en la zona norte, se compra a Ecuador y al revés también. Creo que eso es un tema también importante y sobre todo nosotros que tenemos un nodo bastante interesante de gas y un polo petroquímico, que fácilmente se puede aprovechar. Quizás ese nodo habría que ser una central térmica más, porque mil megas quizás no sea suficiente para vender. Hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando. Y en la política nacional, porque aquí hemos visto al presidente Humala recuperando un lenguaje de unidad nacional, que es muy importante, no solo para resolver este problema, sino para resolver otros problemas fundamentales del país. ¿Esto podría significar, digamos, un cambio, un hito también en ese tema? Yo creo que ha marcado también un punto de referencia. El hecho de que tres gobiernos han trabajado, el gobierno del expresidente Toledo, las líneas de base, el gobierno del expresidente Alan García, presentando la demanda. En esa época nosotros fuimos oposición, pero nosotros respaldamos la posición en ese momento del gobierno del presidente García. Y ahora que a nosotros nos ha correspondido la lectura de la sentencia, defender también la propuesta peruana, creo que ha demostrado que hay temas que son políticas de Estado. Esto que nos ha unido, el tema de ir a la haya con nuestras pretensiones, ha demostrado que el Perú, por cosas importantes, se puede unir. Y creo que eso hay que aprovecharlo, aprovecharlo para otros temas, ¿no? Temas básicos, seguridad, educación y salud. Creo que con esos tres temas tenemos más que suficiente. Sería bueno. Y que los políticos seamos capaces de dar ese paso adelante, que el país necesita, en vez de estar en medio de críticas, plantear propuestas, a ver, vamos a hacerlo juntos. Podemos, y creo que la clase política se apuntaría a un gol en medio de esta tormenta de críticas que solamente terminan por mellar la confianza de los ciudadanos. Tormenta de críticas, exactamente. Hay una especie de clima de pleito permanente, a veces casi sin causa, ¿no? Y a veces con causa. Entonces, eso quizá puede aplacarse un poco. Y creo que la sentencia nos da esa gran lección, ¿no? Una gran lección de unidad, de hermandad, de construir la paz. Y creo que esto es un activo que nosotros tenemos que valorar y traducirlo, ¿no? En inversiones, en hermandad, en acuerdos de integración. Ahora ya cerramos la página que teníamos abierta, que teníamos algún punto de la frontera, sobre todo de la delimitación marítima pendiente. Ahora hemos ingresado al siglo XXI ya con todas nuestras fronteras delimitadas y a construir confianza con los vecinos, con nuestros hermanos de Chile. Bien, Marisol Espinosa, Príncipe Presidenta del Perú. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Con esto nosotros nos despedimos hasta mañana, pero ahora viene Enrique Pasqueli, Rumbo Económico. Buenas noches.